Muchas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros otra vez. Feliz de estar aquí celebrando, compartiendo, alegrándonos, en esta ocasión podiendo compartir nuestra música mexicana con toda la gente de Iberoamérica. Vas a estar cantando en el show, sí, cosa que me da muchísima emoción. ¿Qué vas a cantar? Va a cantar un dueto con Clara Alvarado, que es una increíble cantante española y actriz, muy completa. Es una canción que hizo famosa Rocío Durcal, del maestro Juan Gabriel. Y bueno, le pondremos nuestro saborcito especial a nuestro pedacito de México a esta ceremonia. Y los premios platinos son casi que una, no es solo esta gala de esta noche, porque ustedes llevan varios días por acá con un montón de compañeros, pasándola bien en Madrid. Cuéntame un poco cómo has vivido estos días. La verdad es increíble, es una experiencia de vida, es venir a compartir con gente que admiras, con gente que respetas, que tienes mucho que aprender. No nada más en platicar, sino en otros entornos, jugamos fútbol hace unos días, hacer actividades diferentes y poder tener un espacio de convivencia y de acercamiento con tanta gente que está contando historias por alrededor del mundo. ¿Te encontraste con alguien o vas a ver a alguien que digas tú, con esta persona me encantaría trabajar? Bueno, con la mitad de los que están aquí me encantaría trabajar, honestamente. Mencionarte a uno sería hacer la injusticia con todos los demás. El maestro que está aquí al lado, el maestro que está aquí al lado, me parece un tremendo actor. Hay tanta gente que admiro, Manolo Caro, que es mi amigo, que nunca he tenido la oportunidad de trabajar con él en sus películas. Pero bueno, muchísima gente de banda. Son mucha gente que está año con año viniendo a estos premios y qué bonito que ya sean 10 años de los platinos. Perfecto, muchas gracias. Gracias.